Hola amigos de YouTube, os voy a presentar un nuevo arco que hemos hecho también, este ya es para un niño. Lo hemos hecho como la forma anterior, decorado con cinta de carrocero y he hecho unos dibujitos en las palas. El arco es de fibra de vidrio y el mango es pvc, trazo de pvc de estos, trabajado por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, para que encaste las palas, una aquí y otra aquí. Luego lo hemos decorado como hemos creído oportuno. Ese sería el arco. Al mango le hemos dado un poco de hilo para que destaque un poquito y el agarre sea bueno. Lo que es la decoración es esa. La cuerda es una trenza de tres hilos. Aquí le hemos dejado una marquita, para el enganche de la flecha, y aquí le hemos dejado también el apoya flecha. La apoya flecha es un tocito de pvc, encastado aquí, con la misma forma extra. Este está hecho para mi amigo Raúl. A ver si se ve. La tensión de la espalda es buena. El sistema que le hemos dado para encoger la cuerda es también diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Simplemente es muy sencillo. Simplemente es una cuerda anudada, con bastante nudo, y un calado aquí en las palas. Como las flechas van a ser cortas, no van a ser demasiado entonces no tenemos problema de que esto se escape. Ni por un lado ni por el otro. Entonces es fácil de armarlo y desarmarlo. El mismo niño podrá hacerlo. Bien pues, por ahora, eso es todo. Gracias. 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 Gracias.